Fueron tus labios los que llenaron de calor Cada momento me han sugerido que tú y yo Siempre volvamos para amarnos a pesar del tiempo Fueron tus besos que desataron la pasión Que llevo dentro que hacen arder mi corazón Ya no te tengo, hoy solo quiero verte de nuevo Aunque tengas que morir en el intento Por amarte, de mi vida haré un camino hasta encontrarte Porque te llevo conmigo hasta la sangre Destilando amor cada día por amarte No te tengo, hoy solo quiero verte de nuevo No te tengo, hoy solo quiero verte de nuevo No te tengo, hoy solo quiero verte de nuevo No te tengo, hoy solo quiero verte de nuevo